Listo, Florelli. Buenas noches a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos en este domingo de conversación y letras. Un nuevo programa del grupo Entre Paréntesis, que hoy hace su debut en este espacio virtual. Para quienes no me conocen, todavía soy Florelli Escobar, artesana de la palabra, como yo le llamo a ese nuevo ejercicio de escribir. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conversar y conocer a personas del quehacer literario y artístico. Tan interesantes como nuestra querida escritora y gestora cultural, Ani Nazca Pica, que hoy nos acompaña. Buenas noches, Ani Nazca. ¿Cómo te sientes en el debut de este espacio tan tuyo y tan nuestro? Estoy un poquito nerviosa, porque a mí no me gusta dar entrevistas. Yo no soy buena en esto de la entrevista. Es mucho más fácil cuando yo conduzco el programa a cuando yo soy la víctima, por así decirlo. Bueno, ahora eres la víctima. No, es que va a ser una conversación, esto no tiene ninguna formalidad, ¿no? Es una conversación más bien amistosa para saber más cosas de ti, porque tú eres una mujer bastante importante en el medio sociocultural chileno. Antes, pero antes de pensar en confianza, me gustaría conocer un poco a la mujer que hay detrás de la escritora, que nos hable brevemente de ti, de lo que quieras hablar de ti. ¿Cómo eres? ¿Cómo es la mujer que está detrás de la escritora y gestora cultural? Yo soy una persona terriblemente idiota. Soy sumamente mal genio. Soy súper organizada, pero me gusta que las cosas se hagan como yo digo que se tienen que hacer, porque si no, no funcionan. Me cuesta mucho, mucho, mucho a mí reconocer cuando me equivoco, pero lo hago. Soy una mamá pesada, soy una mamá exigente con sus hijos. Siempre lo sigo, sobre todo con el tema de las notas. Soy una mujer cariñosa, pero bien huraña, porque a mí me cuesta ser cariñosa. No soy tan así como, oh, amorosita, así como... No eres como el vierno. No eres como el vierno, ¿no? Claro, sí soy de piel, pero me cuesta, si no soy tan fácil así de que... Cuando yo quiero, así por así decirlo, me cuesta ceder, o sea, soy muy yo. Pero eso, así soy, o sea, yo me pongo a trabajar y me pongo a trabajar y digo, esto lo voy a hacer y lo hago. Aunque todo el mundo me diga que no lo haga, yo lo hago, lo hago, lo hago, lo sigo, hasta que lo tengo que hacer. O sea, soy súper obsesiva. Eso podría decir de mí como mujer. Oye, y hablemos de escritura. ¿Qué te motivó escribir poesía principalmente? ¿Cómo empezaste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Descubriste que tenías esa lucecita? ¿De qué habla Fray Luis de León, ¿no? Que tiene todo poeta. O algo... Lo que pasa es que yo estudié en un colegio católico. Yo estudié en un colegio de hermanas franciscanas. Y tuve una profesora de castellano que era la Elena Rivero Pilte. Nunca me voy a olvidar de esa mujer. Que a nosotros nos hacía leer, 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 leer. Nos hacía declamar en la sala. Nos levantaba de repente, ya decía, número cinco, ya póngase de pie. Nos hacía aprendernos los poemas de memoria. La Gabriela Mistral, Pablo Neruda, César Vallejo, Rubén Darío. Y a mí me gustaba la poesía. De hecho, de chica escribía así. Yo les hacía a veces las tareas a los compañeros ayudándolos. Porque me gustaba la poesía, me mataba. Entonces siempre tuve esa vocación. Era como... Y me gustaba también esta cuestión de los eventos, de salir a... Era la que leía en la iglesia. O sea, en el colegio teníamos la pastoral. Yo era de pastoral juvenil. Yo era la que salía en la misa leyendo. Yo era la que organizaba los... Cuando había un evento, yo era la locutora del evento. Me gustaba eso. Entonces... Y siempre con mis poemas entre medio, metiéndole la performa poética. Me gustaba. Me gustaba mucho la poesía. Me encantaba. De hecho, yo cuando tenía 15 años, me metí al círculo de escritores de la cisterna. Porque me gustaba mucho la poesía. Ya. Y ahí empezaste entonces a ser reconocida, a escribir tus poemas, a publicarlos. O fue después. No. La verdad es que cuando era chica, gané un premio de la Municipalidad de la Cisterna una vez por un poema. Y que me dieron diplomas y libros. Pero yo no me dediqué mayormente a eso. Porque cuando fallece mi papá, mi prioridad ya no fue la poesía, sino que fue la subsistencia. Porque me tuve que enfrentar a mi madre, que era muy pobre ella, en cuanto a lo social, en cuanto a lo cultural, a lo económico. Yo una realidad diferente, porque mi papá se murió, me tuve que ir a vivir con mi mamá. Y ya mis preocupaciones no eran tanto el colegio. Porque yo llegaba a la casa, por ejemplo, y no había que comer. O mi patrastro le estaba pegando a mi mamá. O puta, estaban los perros llenos de garrapatas. O tuve otros problemas que me alejaron de eso. De hecho, tuve que dejar también el colegio, porque me fui a la casa de mi mamá, porque la relación era insostenible. Entonces, tuve que dejar mi pasión por la literatura, por sacar el cuarto medio, que me faltaba sacar, porque yo me fui a la casa, estaba en tercero medio. Sacar el cuarto, trabajar, estudiar. Y quedo embarazada de mi primer hijo, Salvador. Entonces, tuve que postergar, aunque siempre escribía, mandaba concursos de cuentos, de poesía, pero no así como para publicar un libro, no. Pasó mucho tiempo. De hecho, el primer libro que se me publicó fue porque gané un premio nacional lagar, que lo dio, el último que dio, lo dio Piñera. Y como no sabían dar un premio, porque no sabían dar el premio, en vez de darlo en la trayectoria, hicieron un concurso. Y mi hermana mandó un manuscrito de un montón de poemas míos, y yo gané. Pero fue, no porque yo quisiera, sino porque mi hermana los mandó, porque yo estaba con depresión, pasaba bien, a veces estaba mal. Entonces, tenía otros problemas. Después de eso, yo, como que me retomé un poco en las letras, pero de nuevo me deprimí, de nuevo tuve problemas. Entonces, estaba como en un alto y bajo. Ahora, después que conozco yo al Eduardo, a mi pareja actual, al feo Eduardo, hubo un cambio porque logré tener una estabilidad emocional, y una estabilidad económica también, que me permite a mí poder empezar a desarrollar en algo, o hacer algo. Porque yo tuve un gran problema de adicción a las drogas. Entonces, parte de mi rehabilitación, de mi cambio, es buscar un enfoque. ¿Y qué enfoque podían buscar? Entonces, todo el mundo me trataba de decir qué podía hacer, y qué era buena, y yo me encontraba que era mala en todo, y escribo un libro. Entonces, me pongo a escribir. Y sale Nada, que es un poemario que habla de mi autoestima, porque yo la pasé muy mal con los papás de mis otros hijos. Habla, de lo que sentía de repente cuando me sentía abandonada, porque yo sufrí, sufrí bastante. Yo sé lo que es la violencia intrafamiliar, yo sé lo que es la violencia de siempre. Yo después de, de todo, no superarlo, porque hay cosas que no se superan. Hay heridas que te dejan cicatrices que no, no se borran, y no se van a borrar tampoco de un día para otro. Pero, después de que como que, que lo asumí, que como que tuve que analizar, todas las cosas, analizarme yo, analizar por qué era así, qué es lo que me pasaba, empezar un tratamiento de rehabilitación, que no fue el tradicional, porque el tradicional no me servía. tuve mucho apoyo de mi hijo mayor, del Eduardo, que como te digo, incondicional, empecé a encontrarme con nuevo con la literatura, y después me encuentro con que aparte de la literatura, hay un problema enorme para publicar, o sea, me empiezo a enfrentar, empiezo a encontrar también que hay un problema enorme en los escritores abuelitos. Había mucha tercera edad abandonada, y me empiezo como a motivar y me empiezo de nuevo como a embarcar en esto y creo la alternativa que fue una organización que hasta hace poco funcionaba, que ahora dejó de funcionar. pero fue también como yo creo que lo que yo estoy haciendo y lo que sigo haciendo no lo voy a parar de hacer porque como que me me motiva, o sea, el hecho de saber que hay un montón de personas que lo que le hago le sirve cuando las personas se sienten solas, cuando las personas se han sentido heridas, ¿cachai? Yo he tenido amigas acá que les he dicho ya, estáis bajoneadas, estáis deprimidas, ven para acá, ayúdame a hacer este libro, y se ponen a coser. Yo tuve amigas aquí que venían todos los días a ayudarme a coser el libro, les salía toda su vida, conversábamos, nos tomábamos copetes, y seguíamos, entonces a mí me sirvió como terapia. Y yo siento que lo que a mí me sirvió, una persona que yo, yo te digo, estaba dañada, yo fumaba pasta base, yo era una persona que estaba mal, o sea, no fue fácil recuperarme. A mí me sirvió. A mí, por ejemplo, incluso en mi comuna me felicitan, la gente que me conoce y me ve, no me conoce, pero a mí me sirvió porque yo encontré una motivación. Y esa motivación me llevó a conocer las falencias que habían. O sea, en la cisterna hay escritoras que no las iban a visitar nunca, que eran parte del círculo de escritores en la cisterna, y que tú le ibas a ver, tomaba yo once, porque fue un tiempo en que me dio a hacer queque, y íbamos a tomar once con las abuelitas. Y nos leían sus poemas, y después empiezo a darme cuenta que en regiones era lo mismo, y empiezo a organizar cosas en regiones, y empezamos a salir de Santiago a otra parte a llevar poesía. Poesía, que es una cuestión que cuesta tanto meter, enrollar, y como, aparte de eso, llevábamos músicos, llevábamos títeres, de repente me di cuenta que yo parecía con esos hartos circenses, todos los que quieran venir son antes. Oye, Neda, mira, realmente es impresionante todo lo que tú cuentas, cómo pudiste salir de ese medio, porque en ti hay una fuerza muy grande, y todas esas circunstancias hicieron, te hicieron de fortalecer el espíritu, eso se llama resiliencia, y tú eres una resiliente, pero además de eso, tú tienes una fuerza tremenda, ¿no? Y un carisma especial que por algo te ha, yo te considero una de las gestoras culturales más importante de la región metropolitana, por decir, por hablar de acá, porque bueno, en otros lados también habla mucho. Y me gustaría saber tú, referente a esto de escribir, ¿tienes alguna manía para escribir? ¿Necesitas silencio? ¿Necesitas estar sola? ¿O crees en la inspiración? ¿Dónde viene la inspiración? ¿Cómo escribes? A ver, lo que pasa es que yo pasé por una etapa primero, como lo dije, de mi primer libro Nada, que es como un vómito hacia todo lo que pasó, hacia todo lo que fue, como la despedida, y que fue como mi terapia. Pero ya después me di cuenta porque como empecé a rodear de escritores, me empecé a, llegué al taller sol por esas cosas del destino que te mandan a alguna parte, llegué al taller sol. Entonces, empecé a nutrirme también, ya a reacordarme de cosas que ya no tenía, volví a los talleres. Entonces, yo, algo que me dijo Juan Cameron, un escritor, si es escritor todos los años, tiene que por lo menos terminar un proyecto. Si usted quiere ser escritora, mi hijita, usted tiene que empezar a trabajar, a estudiar, a analizar, a mejorarse. Un escritor siempre tiene que estar leyendo, trabajando, actualizándose. Es muy importante que usted tenga súper claro lo que este año, a lo mejor no voy a sacar un libro, pero voy a avanzar de este punto que tengo aquí a este punto que tengo acá. Voy a tener siempre un proyecto para postular porque a veces los proyectos llegan y salen. Entonces, usted tiene que tener su maquetita, su proyectito listo, cosa que, oh, este proyecto se ajusta a este manuscrito que tengo acá. Entonces, yo me di cuenta que tenía que empezar a ordenarme y que tenía que empezar a aprender cosas que yo ya no manejaba o que no me aportaba. Entonces, por ejemplo, ahora... ¿En qué momento escribes con tantas actividades? ¿En qué momento escribes tú? Es que estoy trabajando en varios proyectos. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto que es con Mónica Montero que es un libro de poemario feminista. Entonces, yo a veces siento como que me viene la iluminación porque a veces me viene y lo escribo. Tengo un cuaderno a la antigua porque a veces no tengo... y lo escribo después lo trabajo, lo voy trabajando, pero ese poema es para allá. También estoy haciendo un estudio del universo porque quiero aprender más desde la formación de la Tierra, desde el Big Bang en adelante. He estudiado... Ya lo he hecho antes, pero ahora estoy haciendo un poemario referido desde el principio, desde el Big Bang, desde la explosión hasta ahora. y ese poemario también lo estoy trabajando. Y el otro que estoy haciendo es un análisis del Antiguo Testamento como poético, como dándole un análisis de cómo vería yo la metáfora ahora de la Biblia, del Antiguo Testamento de la Biblia. ¿En qué momento lo hago? Tengo mis horarios porque yo tengo un horario que a ustedes le he compartido el equipo editorial del horario. O sea, en la mañana hago los vlogs y cada día tengo una persona distinta para el vlog. Algunas horas tengo el programa y, por ejemplo, yo termino los vlogs, tengo de la una a las dos para almorzar y a las tres yo me pongo a estudiar. De las tres a las cuatro yo estudio. A menos que tenga otra programación y tengo temas para estudiar. O sea, el lunes estudio estudié en Chile, el martes estudio Historia Universal, el miércoles, igual que los cabros chicos en el colegio porque... Y voy viendo cómo evolucionó. Hay veces que no alcanzo a estudiar la hora que tengo que estudiar porque tengo muchas cosas que terminar. Pero por lo menos me dedico una hora diaria a estudiar y una hora diaria a mis proyectos. Qué bien. Y cuál... Tú tienes muchos poemas que son de tipo suciano, de reclamo, son contestatarios. ¿Con cuál de ellos te identificas más? ¿Cuál es tu poema preferido? ¿Cómo para leer? ¿Cómo para...? ¿Lo puedo leer? Por supuesto, eso te iba a pedir que lo leas. Yo... Yo voy a leer uno tuyo que también me gusta mucho. Yo tuve mucho tiempo muy enganchada, muy amiga con la poesucia y con la poesucia vi muchas cosas de la literatura. Fuimos muy buenas amigos, hicimos muy buenas cosas junto a ella, una persona muy culta, una muy buena escritora. Y una de las cosas que hicimos juntas fue un homenaje a Pedro Lemebel y lo fuimos a presentar a Valparaíso. No era un evento del Juan Antonio Wefes, era un evento de los escritores sucios, que era como underground. Ya. Y este es el poema que hicimos y este es un poema que yo siento muy mío. Se llama Perfarsa Manifiesto Versión Sucia. Yo no necesito ponerme la máscara de poeta, yo solo soy una mujer que le ganó la coca, una loca que le dio la vuelta al destino. Y sé cómo duele el pene en el culito y cómo duelen los cachuchazos en losis. Yo no necesito ponerme la máscara de poeta. Y sí, fui puta, pero nunca tuya. Nada era por amor en esa época. Con eso pagué la comida y la educación de mis críos. A veces me pongo a pensar en la verdad, porque la verdad es un arma muy ácida que arde cuando no te gusta la realidad. Por eso yo no necesito ponerme la máscara de poeta. Hablo de esos matriarcados porque yo soy una mujer realista y sé de lo que hablo. No hay peor culpa ni tragedia que quedar preñada de un drogadista de un drogadista cualquiera y ser pobre, tan pobre. Y los golpes que recibes cuando no te pones en cuatro patas. Y sí, muchas veces tuve que bajarme los calzones en autos desconocidos por un poco de dinero. Autos que brillaban como la caravana de la muerte. Y la familia me miraba y me murmuraba entre dientes. Nos falta el tío maricón o la prima maraca. Pero ellos no se acuerdan que cuando eran chicos la prima maraca le compraba los útiles y los zapatos para el colegio. Un sueño como decía la abuela hay que luchar compañera. Pero mi abuela se desangró limpiando baños ajenos para terminar con una pensión miserable que ni siquiera la alcanza para comer. Por eso no necesito ponerme la máscara de poeta. Soy una mezcla extraña entre el M.V. y el Chacal de Nahuel Toro. Mi cuerpo está lleno de cicatrices que hablan de un pasado reflejado en mis escritos. Soy lo que soy, el pico en el ojo que te desmiente cuando te vienen con el cuento. Por eso es que no necesito ponerme la máscara de poeta. Soy un ave con las alas parchadas que vuela libre en un cielo lleno de buitres. Yo creo que ese poema a lo mejor no describe en total toda mi situación porque hay cosas que se describen en ese poema que yo no pasé precisamente. Pero creo que les pasa a muchas mujeres creo que de repente abusan de las mujeres que están solas. Se ha visto mucho en el tiempo más patriarcal que siempre abusaban. Yo me acuerdo cuando mi madre fue a carabineros porque mi padrastro la había pegado y el carabinero le contestó quién sabe qué le hizo usted al caballero que por eso le pegó. Entonces eran mujeres que estaban expuestas y que no tenían ninguna defensa. Gracias por leernos tu poema que realmente es fuerte es bastante crudo ¿no? Pero la vida es así pues y la poesía refleja también la vida ¿no? Normalmente se escribe desde adentro así es que felicitaciones por eso y yo quisiera leer también un poema tuyo que me gusta mucho que es de de la bestia a propósito de este libro sí que yo te prologué ¿no es cierto? Yo en una parte digo eh digo la bestia de Nedazka nace de entre los residuos de las creencias religiosas y en el sentimiento de transitoriedad de la vida que camina hacia la esclavitud del ser humano bajo el yugo del poder económico y la pérdida de los valores morales y cristianos después porque tú con la bestia no es cierto como como la bestia del apocalipsis ¿verdad? tú ahí colocas a todo este 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 mundo este poder el poder que tienen los grandes como para subyugarnos como para tenernos como esclavos el poder del dinero y termino diciendo lo siguiente ya lo dijo Charles Baudelaire los poetas no ven jamás la injusticia donde no existe pero muy a menudo la ven allí donde dice donde ojos no poéticos no ven nada en absoluto eso refleja tu poesía y termino diciendo terminamos este breve prólogo señalando que la expresión artística tiene que tener forma y fondo no hay obra artística sin forma ni como tampoco existe una forma sin contenido tenemos entonces Nedaz Capica y su poemario La Bestia a un artista de verdad y ahora voy a leer un poema tuyo que me gusta mucho y que y que dice así sangre negra de todos los pecados cometidos el peor fue nacer sin alma ser una bestia de carga que todos se golpean que nadie extraña soy la piel de que nos sale al que nos sale el hollín soy la espalda que soporta tus látigos soy la hembra que penetra por diversión penetras por diversión venga desde la tierra desde el edén perdido pero no alcanzo a ser humano soy la sangre soy la sangre que cayó por nada tu miseria por toda tu miseria que sigue cayendo como la lluvia en África que sigue gritando desde este infierno quien diría que en el ADN también hay sangre negra ese me gusta mucho se llama sangre negra precisamente lo que pasa es que yo cuando creé la bestia hice un análisis político histórico enorme y la verdad es que los negros siempre se trataron menos que nada o sea una cosa a los indígenas si bien es cierto los trataban igual que los esclavos pero a los negros los trataban de una manera igual y peor incluso porque se supone que no eran personas o sea no son no eran humanos no eran bestias entonces es increíble el análisis que se hace después de tantos años que pasaron que las mezclas genéticas que tenemos actualmente yo creo que todos tenemos un poco de sangre negra entre la mezcla genética nadie puede decir que venimos de un lado a mí el poema que más me gusta de la bestia es la bestia tiene hijos si quieres leerlo por favor me gusta porque este es un realmente enojo contra todo porque yo creo que todo lo establecido todavía no está exactamente la bestia tiene hijos estamos a punto de estallar se cierra se cierra la ventana y la cortina trasluce la luz la bestia tiene hijos en todos lados por la patria se grita por la dictadura se grita por la educación se grita doña Josefa Palma sirve el aguardiente los pati pelados bailamos en la chingana viene el corregidor sañar tú en la chimba corremos los pati pelados para no terminar encadenados en la lucha de poder siempre se juega mi destino queremos libertad adiós prostitución política adiós corrupción política adiós constitución política como decía la canción adiós general enterremos la constitución si ya murió el dictador queremos libertad un sacerdote purificado con la virginidad un niño dioses demonios dictadores póngale el nombre que quiera se han peleado guerras se han exterminado razas se cansa la tierra de recibir nuestra sangre de los pati pelados que siempre miran con desprecio dioses demonios dictadores milenios de cultura nos han puesto el pie encima nuestra historia está llena de generales rastreros y traicioneros nos arrancan dientes de alma nos suicidan con reglamentos que ni siquiera ellos mismos respetan en la lucha de poder siempre se juega mi destino mi tortura mi exilio mi desaparición dioses demonios dictadores bestias hijos de la bestia montículos de la creación de nuestra sociedad sociedad que nos oprime que nos humilla que nos separa la bestia tiene hijos en Chile los ha tenido siempre ahora la bestia es un trabajo que yo también hice estudiando historia estudié historia más encima con la Anita con el Hugo estuvimos viendo todos leyendo todo lo que significaba la historia de Chile porque la verdad esto fue antes del estallido social que se crea la bestia entonces fue como la bomba estaba a punto de estallar salió la bestia y salió el estallido de hecho el mismo día del lanzamiento del libro estaba la cagalla en un espelio te acuerdas Florilí que estábamos en el en el en el café Brasil en el café Brasil en el café Brasil entonces habla como de toda la farsa y la farsa que seguimos viviendo porque en realidad con esto de la pandemia seguimos bajo las mismas reglas seguimos bajo el mismo yugo incluso peor ahora porque nos tienen encerrados sin poder trabajar sin poder producir y lo más penca del del chiste que aquí siempre perdemos los pobres porque aquí no existe clase media estamos hablando de los pobres y claro y a raíz de eso yo te quería preguntar tú que sufriste tantas carencias en tu vida tantas cosas tantas aventuras tantos desastres tantas cosas terribles que viviste ¿cómo tienes todavía el espíritu ¿cómo tienes la voluntad para hacer como dedicarte al servicio social? porque durante esta pandemia se te ha visto en las ollas comunes se te ha visto ayudando a la gente y lo haces todo tan desinteresadamente porque una persona que ha salido del medio ¿no es cierto? que salió ¿no es cierto? del medio donde tú estabas que era bastante complicado ¿no? y mucha gente no sale de ahí tú eres realmente ejemplar ¿cómo deja su propio interés personal ¿no es cierto? para preocuparse los demás ¿de dónde tienes esa fuerza? es que lo que pasa Florilía es que yo creo en que estamos hechos de células y las células funcionan en conjunto a otras células una célula más otra célula forman la piel forman los órganos forman el cuerpo y el cuerpo es un organismo que funciona a tono con todos ¿qué pasa? yo me he dado cuenta que muchas organizaciones culturales comunitarias políticas económicas religiosas llámense como se llaman no se preocupan a veces de las células que forman parte de su organización yo siempre estoy preocupada de hablar por teléfono con tal persona de darme cuenta que esa persona por ejemplo me pasó que claro decían nos llegó una caja mercadería pero no tenemos gas ¿qué pasa? yo no tengo antes lo tuve en un momento con mi marido estuvimos bien de plata y ayudábamos a todo el mundo y para para septiembre regalábamos cajas de mercadería a todos los que eran de la alternativa pero cuando yo no pude hacerlo por razones obvias porque la situación no es la misma acudí al equipo editorial y entre todos ayudamos a todos porque uno tiene que entender que si uno está mal el otro tiene que ayudarlo porque una mano lava la otra y las dos lavan la cara eso crea eso crea que nosotros nos queramos nos unamos más porque en el fondo no puede existir desigualdad la desigualdad es lo que buscan las personas para las organizaciones políticas el gobierno busca que nosotros que todos estemos desunidos que todos estemos peleados oye ¿qué sacamos con discutir nosotros de repente no sepo de que él está reclamando el bono y él tiene auto y ese tipo que tiene auto que está reclamando el bono no ha trabajado hace dos años en este momento no podemos discutir o hablar de quién está mejor de quién está peor de quién es más feo de quién es más bonito en este momento lo que se necesita son lugares de congoja lugares de apoyo de que no no voy a decir oye como le di a una caja de mercadería ese hueón que nunca participa en tu evento nunca te ayuda en nada pero luego está mal a mí me molesta de repente cuando me piden plata a prestar y me dicen que es prestar y después me salen con que no me la pueden pagar porque yo ahora no puedo hacer eso pero si ustedes me dicen oye ¿sabéis que no tengo plata para comprar remedio? yo hablo con la gente y les pido una luca dos luca hagamos una vaca y se la juntan y se la ayudan porque es necesario estar unidos es necesario preocuparse de las otras personas de las carencias emocionales también es importante yo de repente me pregunto ¿por qué yo leo cuentos? porque a la gente no nos ve al tiro pero nos ve después la gente se ríe la gente le gusta se siente comunicada se siente conectada y uno tiene que entregar porque uno lo que siembra viene de vuelta y yo siento que todo lo que yo estoy haciendo todo esto que he hecho durante estos cinco años me dio la capacidad para darme cuenta que con la alternativa me equivoqué en algunas cosas pero que lo puedo hacer bien y lo estoy haciendo bien con entre paréntesis ¿cachai? estoy preocupada de que con entre paréntesis llevemos a cabo un proyecto que es gigantesco el derecho de comprar un terreno entre un grupo y darle una forma a una organización cultural diferente antes de escuchar a ese tema nos hiciste la curiosidad de saber cómo y cuándo nace la revista entre paréntesis de la cual tú eres la fundadora háblame un poco de ese la revista entre paréntesis Chile parte un día que estábamos en un en un evento de el círculo de escritores de la cisterna lo que pasa es que estábamos viendo que mucha gente quedó afuera de la revista del círculo de escritores de la cisterna otros estaban reclamando que claro sacaron tres libros porque habían tres libros para presupuesto ¿cachai? que cómo ellas están caros publicar porque ¿por qué no sacamos una revista? nos juntamos un escritor un artista yo un decimista que era Alfonso Ruiz hablamos con José López para allá acá y empezamos todos juntando y dijimos vamos a hacer una revista y la revista vamos a dejar que todo el que quiera venir a publicar la revista publique vamos a recibir aporte al correo y vamos a sacarla peleamos para que te cuento fue una fue una guerra pero fría o sea uno reclamando del otro otro me reclamaba por acá otro decía que él tenía que ir en la portada porque en la portada él era un pintor famoso olvídate la íbamos a sacar en marzo y empezamos en diciembre era abril y estábamos peleados por la revista que habíamos sacado porque no puse a ninguno ¿qué año fue ese? 2015 sí el 5 de marzo del 2015 sale la primera entre paréntesis Chile y justo estaba la guerra de los pingüinos entonces yo empecé a trabajar con escolares que eran amigos del Salvador y mi hijo Salvador era dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes Secundarios y ellos me mandaban textos que yo publicaba en la revista porque más encima la gente no nos tenía mucha fe porque no teníamos una organización comunitaria detrás sino que éramos un grupo de locos tratando de hacer una revista entonces nos dimos cuenta que nos hacía falta aparte de la revista entre paréntesis una organización entonces dijimos vamos a hacer una organización alternativa ya la alternativa le ponemos a la cosa y empezamos a juntarnos en la cisterna y hacíamos los hotes literarios hotes porque era una botella de vino con una coca cola de litro y nos juntábamos a tomar y a comer papa frita y a hablar de poesía y a recitar y así empieza la alternativa pero éramos todos locos nadie nos creía nadie nos tenía ni siquiera fe incluso a mí una gestora cultural me dijo que mi trabajo era increíble porque yo con todo lo que dejó la ola con todo lo que nadie creía en ninguna parte yo lo recogía y lo ponía en la revista a trabajar claro oye ahora la revista entre paréntesis es una de las revistas más importantes por lo menos yo creo que tiene la mayor yo creo que tiene como se proyecta como una revista total de cultura y de arte cosa que no hay muchas revistas de esas en el país aquí en esta revista estamos abarcando todos los aspectos de las artes especialmente la literatura lo que pasa es que yo en la revista tuve hartas etapas por ejemplo la primera etapa que era la que te decía donde recibíamos todos estábamos todos que todos peleábamos pasó después de esa etapa yo tuve que ordenar de nuevo la revista y necesité una editora y ahí tenía a la alternativa y tuvo la primera editora de la revista que fue en el 2017 que fue Victoria Ramírez Lleras Victoria de Los Ángeles ella es una periodista excelente editora fue la mejor editora que yo he conocido que trabajó gratis para mí en la revista porque si le pudiera pagar lo haría porque corregía los textos editaba todo me diagramaba ella aprendió Publisher conmigo porque ella no sabía ocupar Publisher y yo aprendí de la edición de ella una gran amiga mía una gran 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 trabajadora como te digo después por razones obviamente de trabajo no puedo seguir entonces Victoria aprendió unas cosas después se puso Arturo Ruiz que es un filósofo escritor que ahora está más enojado él también tuvo un mes en la revista pero no daba el perfil de la revista porque en la revista son escritores emergentes por lo tanto hay que corregir textos hay muchos textos que llegan al correo que uno no revisa tienen faltas de ortografía tienen falsas gramaticales que yo devuelvo a esos escritores corregidos para que ellos entiendan que porque tampoco puedo hacerle la corrección y publicarlo porque se enojan entonces tenés que trabajar con los escritores emergentes sobre todo entonces ahora como que no hay mucha gente muchos principiantes está la revista como teniendo otro por eso te digo va pasando por etapas y después de la victoria la revista pasa a la poes sucia y tuvimos como la la parte de los escritores sucios un tiempo que eso fue se destacó por eso y después de eso se fue la poes sucia y como que se desarmó todo mi organización y vengo con la UCAN y decimos sabes que vamos a hacer un equipo editorial y ahí fue cuando ya empezamos a buscar gente que se dedicara por ejemplo a la poesía Paula Alejandra buscamos a Paulina Correa que era escritora de Cuenta Cuentos buscamos al Chamir Valenzuela que era músico y que le gustara escribir porque es muy fácil decir hoy invito a un músico pero un músico que tiene que tener cultura tiene que hablar de otros músicos entonces a la Cindy la trajimos porque necesitábamos un aspecto feminista en la revista y que quisieran participar y participar gratis porque aquí no hay pago entonces fue más complejo cuando empezamos a armar el equipo editorial porque le queríamos subir el pelo a la revista en ese tiempo estábamos con Manuel Mamani también con él también estuvimos con también lo tengo para entrevistar con él también estuvimos fuimos parte hasta que hubo unos inconvenientes particulares con el que no podemos seguir trabajando con nosotros pero la revista tuvo la evolución de darse cuenta que se necesitaba un equipo editorial que cada uno escribiera distintas áreas y que esas distintas áreas fueran entretenidas y atractivas y así llegamos a tener el equipo que tenemos porque quería donde tú también eres parte Lenin con la parte de cine también fue un aporte importante porque él me decía oye si yo puedo hacer una sección de cine yo le decía pero ¿sabís de cine? porque me ha pasado que de repente me dicen no yo te hago una sección no sé de derecho humano no tiene ni idea de derecho humano y me mandó un texto y dije ya probemos y resultó bastante bien o sea Lenin es una persona bastante preparada en el aspecto del cine así también pasó con Cristina Wormo cuando le dije oye quiero que haga una sección en la revista y me dice ay ya me voy a tapar de pica pero en fin y después me puso la mujer metalleta de ahí cuenta cómo le ponen a uno tiene esos apodos la mujer pulpo la hormiguita y Marcela Rollo Lira también que fue una pero gran gran cooperación yo tenía vergüenza de preguntarle yo dije a lo mejor me dice que no porque yo no quería sus cuentos yo quería que ella hiciera sus comentarios de libros porque ella absorbe los libros y siempre los veía los comentarios de los libros en su Facebook y también los comentarios de los eventos incluso los ponía a veces en la revista los comentarios de los eventos que ella ponía en el Facebook entonces quería darle un espacio a todo así como Yuray que es cubana que es curadora de arte etcétera si es una nueva una nueva editora oye Neda ha sido pero súper interesante este encuentro pero antes de terminar me gustaría que nos comentaras brevemente cuáles son los proyectos futuros que tienes y qué es lo que te haría más feliz si pudiésemos llevar adelante o sea yo ahora estoy empecinada empecinada con los ojos cerrados con comprar el terreno este año por lo menos ajustar lo más que se puede en plata para comprar ese terreno un terreno que sea de la organización comunitaria de la cual estamos Pauli es la tesorera de Aucán Mapo el presidente de Amir Valenzuela vicepresidente y Paulina Correa es la secretaria o sea habría que organizar ese grupo habría que organizarlo para la personalidad jurídica todo no si eso estaba listo pero es que se bajó la solda en un minuto entonces tuvimos que reparar eso y pusimos a Paulina Correa que era que ya se escucha al tiro dijo que sí y pudimos rellenar entonces ahora justo cuando ya lo teníamos listo nos fuimos a cuarentena entonces ahora de nuevo estamos en cuarentena esperando que pase la cuarentena porque hay que ir personalmente a la municipalidad y hacer la solicitud y te pasan un papel ese papel tú lo tienes que llenar con los datos con el nombre que tienes que ir al registro civil con todo eso y ahí ya pasamos al otro proceso pues tenemos que esperar que pase la cuarentena ahora ya lo tenemos a la causa mi mayor felicidad sería comprar ese terreno cosa que después ya vemos cómo construimos una casa pero ya vamos a tener un espacio fijo donde no nos van a echar donde no nos van a comprar por estar ahí donde vamos a poder poner una radio que es lo que yo quiero una radio un espacio para la música un espacio vamos a poder tener nuestra pequeña imprenta ahí porque yo no puedo hacerlo en mi casa mi casa es chiquitita un espacio donde vamos a recitar un espacio donde tengamos plantitas arbolitos nos sentemos a conversar entonces yo quiero tener algo que sea nuestro y que quede a través del tiempo para los que vienen porque nosotros vamos vamos a dar un paso aquí una pincelada a este mundo como decía Silvio Rodríguez nosotros somos la prehistoria que tendrán mañana entonces hay que dejar algo para los que vengan tengan una base algo para que tengan un espacio o sea seguir con esto que esto funcione que tenga una armonía y va a funcionar porque tienes un buen equipo puedes contar con todo nuestro apoyo y yo creo que vamos a tener que ponernos en campaña de por nuestra parte también a uno tratar de ver la forma de conseguir algunos fondos para aportar no mediante algo que se nos ocurra no sé hablar con nuestros amigos no sé la cosa es que abrir un espacio cultural es estar abriendo una puerta más al conocimiento a la participación no es cierto a la cultura a la educación a la cultura que tanta falta nos hace antes de terminar con este yo creo que ya sería hora de terminar me gustaría que tú leyeras un último poema y después dejaríamos a los asistentes que haga cada uno te haga cada uno una pregunta ya pero se identifique te haga una pregunta y que sea digamos algo breve para porque ¿qué hora es? más o menos 21.30 estamos bien entonces habíamos considerado más o menos esta hora así es que bueno Nazca ¿qué nos vas a leer? voy a leer un poema de amor porque yo soy romántica ahora ya ya a ver ojalá que les guste mi poema de amor vamos a ver cómo cómo aman Nazca este poema es un poema que está basado en lo que decía Nicanor Parra el poeta no cumple su palabra sino cambia de nombre las cosas mi lavadora nueva mi lavadora es genial tiene programación automática agua caliente y fría regula solo el agua según la cantidad de ropa auto limpia el tambor mi lavadora saca las pelusas y tiene presecado por lo que la ropa sale casi planchada mi lavadora ahora mi lavadora tengo que programarla manual pero no importa mientras tenga lengua y dedo y mis manos cálidas para programarla por lo menos ahora controlo los días y las horas no lavo a cada rato como antes que ni siquiera alcanzaba a acumular ropa sucia mi lavadora está empeorando ahora ya no calienta el agua solo lava con agua fría pero bueno menos lava a la lavadora hay que controlarle el agua se desbordó inundando todo el baño lo bueno de ahora son los pañales ultra absorbentes mi lavadora está empezando a olvidar como sacar pelusas apenas lava una carga de ropa chica y no muy bien queda arrugada y húmeda como si ya no entendiera lo que pasa y como pasa todos me dicen que la cambie por una nueva que ya no sirve que hay lugares donde las botan y que incluso las usan de maceteros para plantas y lejos que quedan olvidadas cubiertas de tierra pero es mi lavadora estuvo conmigo desde el principio complaciéndome ayudándome que yo pudiera tener mi ropa más limpia mi lavadora ya no es automática pero es mi lavadora yo la escogí dentro de un montón de lavadoras bien un aplauso y ahora vienen las preguntas pues quien desea hacer alguna pregunta sobre algún tema que no se haya tocado o para profundizar lo que aquí se ha dicho ofrezco la palabra hola 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 yo quería darle las gracias por el trabajo que ha hecho por todo lo que se hizo el año pasado la ayuda a las personas por mantenernos ahí ordenaditos hay con el lágrima pero sí disciplinando un poco a veces y eso por favor este grupo que ha sido súper bonito y súper multidisciplinario eso lo que quería la pregunta si me imaginaba tu obra ¿por qué artilugios? ¿por qué qué? artilugios se escucha un poco entrecortado ¿por qué artilugios? ¿por qué artilugios? lo que pasa es que estuve analizando mucho el libro que iba a sacar y tenía puros antipoemas pero no me considero antipoeta pero sí me di cuenta de que Nicanor Parra era un tipo que coleccionaba cosas y le ponía nombre a las cosas entonces yo quería buscar un nombre para que se pudieran interpretar cada uno de mis antipoemas que encontré que artilugio era algo que definía muy bien lo que eran estos poemas porque estos poemas pueden ser vistos como un chiste vistos como una bomba o algo que no se entiende pero se sabe que se puede usar por eso le puse artilugio al libro querida Paulina muchas gracias Paulina yo estoy muy agradecida contigo muy agradecida ha sido una gran amiga un gran apoyo para cuando estábamos en la alternativa y hacíamos las tertulias con Renato Salina gran amigo y ahora que estamos en esta aventura que es entre paréntesis Chile bien gracias Neda gracias Paulina por la pregunta alguien más desea preguntar a nuestra invitada de honor yo yo Lenin Lenin ya vine bueno primero felicitar sí felicitar muchas gracias por el por la bienvenida que hizo Nedraska yo por ella llegué al grupo por ella los conocí a ustedes así que estoy súper agradecido considero que la la poesía de Nedraska es bastante potente bastante buena bastante trabajada es bastante inteligente hay muchos elementos ahí muchos elementos cuando yo escucho esa poesía que que yo les contaba que a mí me cuesta mucho escribir poesía por eso admiro tanto a los poetas siempre les pregunto ustedes tú como poeta Neruda Gabriela de Roca de Roca de Lier Lira ¿cuáles son tus preferidos? o sea yo amo a Pablo de Roca pero me gusta más la Piner de Roca la la señora eh Nicanor Parra escucha con Nicanor Parra me río mucho la paso muy bien ahora si tú me hablás de un poeta así que me encanta me encanta me encanta ese que me encanta me encanta me encanta Armando Uribe ¿qué? Armando Uribe el que le ah ese que ese gato de yeso ¿no? ese Armando Uribe es como cómico murió murió hace unos años murió hace murió hace poco murió hace poco sí ahora o sea Gonzalo Roja Gonzalo Roja cuando yo escucho poemas de Gonzalo Roja como que me dan ganas de estar con un amante así como que esa poesía como para para besarse para acariciarse que se ama cuando se ama claro no o sea pero me gustan muchos poetas muchos poetas por ejemplo me gusta mucho la Graciela Huinao que es una poeta mapuche también eh pero así como favoritos 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 sí yo dejaría Armando Uribe me gusta mucho Armando Uribe muy bien ¿alguna otra pregunta? ¿alguien más quiere? ¿alguien más quiere hablar hace alguna pregunta Aneda? no parece que no nadie estamos listos ya estamos listos entonces yo encuentro Matilde quiere hablar Matilde Matilde hola hola chiquilla ¿cómo están? bien Matilde ¿cómo estáis tú? buenos días súper bien súper bien oye me gustaría preguntarte en el asca primero eh ¿en qué te inspiras para escribir y para escribir tu poesía? es que mi inspiración se basa en muchas cosas de repente hay textos que se basan en lo que veo porque yo por ejemplo una vez eh hay un poema que se llama La sangre nos une y es un poema que habla de una niña que es violada por su padre y eso se me inspiró en una niña del cename que pasó por mi casa alguna vez y que el papá la violó junto con otros dos hombres porque estaba drogado entonces hicieron como una partusa con ella y quedó embarazada entonces yo me basé en eso para escribir porque hay realidades que hay que decir hay que decir las cosas por su nombre como pasan y a veces hace falta un poco choquear a la gente así como las cabras muestran las tetas cuando protestan yo protesto con mi poesía diciendo las cosas como son o sea mi inspiración se basa en eso yo creo que siempre he sido un ente social y me gusta gritar las cosas que pasan para que el mundo se entere porque hay gente que piensa por lo menos yo creo que ahora no tanto pero hay gente que piensa que hay cosas que pasan en la teleserie no más pero hay cosas que sí pasan en la vida real claro oye otra cosa aparte de eso yo tengo que felicitar como persona como mujer y como trabajadora social me gusta mucho lo que haces y cómo lo haces soy una admiradora tuya y ojalá que tengas tanta fuerza y me pregunto ¿en qué momento te cansas? yo de repente caigo así igual que como caen los árboles y ponte tú me acuesto a las 8 de la noche y son las 12 del día y me estoy levantando pero cuando yo caigo a dormir nadie en la casa se atreve a despertarme de repente me pongo a trabajar en la revista o trabajar en un libro y me amanezco toda la noche y a la otra día y nadie me despierta ahí duermo ahí como descanso cuando ya terminé como que no puedo descansar si no he terminado algo ya que bueno oye otra cosa antes que se me olvide porque también es bueno decir las obras que hacen como trabajadora social como poeta que se yo como persona sabes tú que me llamó mucho la atención cuando el año pasado tú me enviaste un mensaje por Messenger y me preguntaste si estaba bien y si yo necesitaba algo eso habla muy bien de ti como ser humano o sea tienes un corazón noble y dulce y humano y eso para mí es grandioso conocerte y ser parte también de todo tu entorno así que eso me honra y te felicito y feliz de que te hayas cruzado en el camino mío así que eso felicidades generasta gracias gracias Matilde sí el año pasado en el momento más crítico mandamos 250 mensajes ayudamos a 100 personas de esos 250 mensajes porque algunos necesitaban psiquiatras y psicólogos porque estaban con la presión y tuvimos amigos que son psicólogos y son psiquiatras que dieron terapia a esas personas de forma voluntaria también le hicimos llegar mercadería también hicimos llegar plata en efectivo para que pudieran comprar algunas cosas dábamos 20.000 pesos a las personas no podíamos dar más pero porque a veces no necesitaban mercadería necesitaban plata para comprarte el gas para comprarte un remedio no sé sí claro que sí así que eso pues te felicito me gusta mucho tu obra social así que eso muchas gracias gracias a ti Matilde gracias a ti Matilde por preguntar a todas las personas que estuvieron presentes esta noche que todavía están creo que nuestro debut ha sido todo un éxito espero que podamos seguir el próximo domingo vamos a tener al poeta Renato Salinas él va a ser nuestra entrevista así es que ojalá vengan todos ojalá nos sigan acompañando para que este programa para que este programa continúe pues y siga creciendo y sigamos mejorando en todo sentido así que muchas gracias y buenas noches que cuídense nedasca ha sido grandioso entrevistarte ya sabemos sabemos de dónde nace tu fuerza sabemos mucho más de ti y eso nos nos acerca más a tu pensamiento nos acerca más a tu trabajo y te vamos a ayudar en todo lo que podamos y ten la seguridad de que hay mucha gente que en este minuto está interesada en la revista por ejemplo un escritor amigo de Uruguay que ya mandó un trabajo y sale en la revista no es cierto de ahora de abril él es un gran escritor que además escribe ensayos en fin y nosotros creo que nuestro deber también es tratar de interesar a gente afuera importante para que publiquen nuestra revista y cada día se mejore más eso sería como nuestro trabajo al mismo tiempo así es que bueno eso sería nedasca un millón de gracias por por venir por estar aquí con nosotros y no podías ser otra persona sino tú que 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 ideamos este programa verdad en nuestra primera entrevista así es que muchas gracias a todos de nuevo buenas noches cuídense y ojalá termine pronto esta cuarentena y que el y que sea que recapacite nuestro presidente y y apruebe el el tercer retiro del 10% exactamente ojalá recapacita 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 piñera te conviene buenas noches chiquillos buenas noches gracias a todos un saludo ojalá 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 ojalá